Cuente que fue lo que pasó ayer tras bastidores en la quinta gala de nuestra belleza latina, niña. Ay, niña, ¿cómo trabajé? Tengo un dolor de pie, si ustedes no saben lo que es caminar todas las calles latinas. Ay, Dios mío. No, 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 en serio, yo quiero que ustedes vean ya mismo cómo fue mi encuentro con mis primas, las víboras latinas. En esta quinta gala de nuestras víboras latinas, el veneno se regó por todos lados. Hubo de todo, lágrimas, retos, trampas, mentirosas, todos, enfrentamientos, comparaciones, celebridades, mucha música. Y si quieres, doy por ti. Y por supuesto, de comida, nada de nada. ¿Por qué? Este es el final para ti. No podía faltar la eliminada de la semana. I'm sorry for you, baby. I'm still here. Sí, no, no, estoy muy feliz. Y yo siempre he visto. Ay, no, espérate que te quiero dar algo que se te quita la depresión, niña. ¡Toma la azúcar! ¡Oh, my goodness! Ya solo quedamos once. Quiero felicitar a las diez chicas que continúan en camino a la corona. ¡Once! ¡Once peleándonos esa corona con uñas, dientes y otras que se quisieron colar! ¿Sabes que el otro día me dijeron que me parecía a ti? Ah, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por la estatura? Bueno, no sé. No sé por qué será, Jackie. ¿Por qué será? Lo vas a ver si me te pregunta. ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo trabajé! Es que quedé arruinada. No es fácil estar en esta competencia. Hay que prepararse para estar a la altura y dar la pelea. Es que nada fácil entre tanta envidia, ataques y enfrentamientos y muchos moretones. ¡Ay, Dios mío! La velanina de Riqui Marti. ¿Cómo estás? Bien. Y es verdad que por esa firma de confidencialidad que supuestamente tenían ustedes en no revelar nada, te metiste en un programa por dar una entrevista en donde se te fue un poquito la lengua. No recuerdo la entrevista que se me fue la lengua. O sea, ¿de verdad, verdad? ¿Ese contrato existe? Sí. O sea, ¿tú no puedes revelar ni a qué huele Riqui Marti? Yo te digo que yo estoy en un tour, que yo estoy trabajando y que estoy bien enfocada. ¡Ay, Dios mío! Ya está bien entrenada. Y después de tanta información y tantas wannabes, ya era hora de mi recompensa. No le tengan miedo al tubo. El tubo, dale. ¡Ah! Este es mi tubo. ¡Ah! ¡Ah! Este es mi tubo. ¡Listo! ¡Ay, Dios mío! Yo vine por otra cosa. ¿Quién te enseñó a bailar en el tubo? Mi amor, eso es natural. ¿Eso se aprende en Puerto Rico? No, tú debes saber. Es que su hija está bailando en tubo. ¡Yo la vi! Mami, las fotos que te di de Carolina bailando el tubo, por favor, no se las deja nadie. Óyeme. Porque le prometí a ella que no le iba a meter en problemas, mami, ¿ok? Lupita, dinos la verdad. ¿Por qué no te gustan los tubos? ¿Tú crees que a los esposos les gusta que su esposa se ande luciendo en cámara ante millones de personas paseándose en el tubo? Niña, ¿será por eso que no tengo marido? ¡Ay, no, mi! ¡Ay, mi reina! Bueno, por ahora, mi amor, me voy de aquí. Sigan ustedes entrenando que yo voy a cenar. ¡Ja, ja, ja, ja! Cada vez te quiero hacer una pregunta. Por favor, la próxima gala que asistas, en vez de ponerte un traje, ¿cómo hayas? Ponte un bikini. Mira, escucha, mi alborrosita hurtado me facilitó todo el trapito que yo andaba encima, mi amor, porque ellas creían que me iban a pagar. Pero hablando de lo que yo vine a hacer...